hola cómo están espero que se encuentran bastante bien gente de informática colectiva en este nuevo vídeo les voy a mostrar cómo actualizar o forzar la actualización de windows 11 e instalarlo desde una memoria usb así que en este proceso vamos a realizar algo llamado un bottle water vamos a cargar la imagen de windows y vean que en este momento dice que no se puede instalar así que lo que tenemos que hacer prácticamente es darle en reparar equipo y posteriormente a ello vamos a irnos a reparar windows en opciones avanzadas y posteriormente a eso vamos a darle en abrirla el cmd y escribimos regedit punto exe vale una vez que hayamos escrito eso le damos enter y nos va a abrir esta carpeta así que nos vamos al siguiente de hey local machine luego a system y luego en setup dentro de setup vamos a darle opciones nuevo clave y vamos a crear prácticamente una carpetita el cual va a llevar el nombre del app config y una vez creada esa carpetita vamos a irnos a esa carpetita y vamos a darle nuevo valor de word de 32 bits con el siguiente nombre llamado bypass tpm damos un enter y posteriormente vamos a darle doble clic vamos a cambiar o darle modificar el valor lo cambiamos este valor por 1 y daremos en aceptar nuevamente vamos y escribimos el siguiente nombre de archivo nuevamente vamos a darle el nuevo valor de the word de 32 bits y éste va a tener el nombre de bypass y luego con nuestra mayúscula bypass secure bot check nuevamente daremos en opciones cambiamos el valor a número 1 y listo lo que tenemos que hacer prácticamente es cerrar esta ventana y darle en exit daremos aquí nuevamente en solucionar problemas vale y vamos a darle en recuperación de imagen de disco esto con la finalidad de poder volver a abrir el archivo ya que si reiniciamos la computadora tendremos que volver a reiniciar el procedimiento daremos en instalar y aquí vamos a buscar el archivo de instalación en este caso en la memoria usb y vamos a darle en opciones ejecutar para que se vuelva a abrir recuerden que yo ya tengo volteado en la imagen he hecho varios vídeos de cómo voltearla te voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo y se nos va a abrir esta ventanita en este caso pues ya le damos en cancelar cerramos esto y listo simplemente aceptamos los términos de licencia y vean que después de eso ya nos dejó instalarlo vamos a darle instalación personalizada seleccionamos el disco donde vamos a instalar la aplicación y posteriormente a eso vamos a esperar una vez ya que se esté instalando vean que ya no nos apareció ningún error simplemente esperamos a que se instale después de reiniciar quitamos la memoria usb y eso sería todo recuerden dejar su like recuerden que todos los recursos están aquí abajo también un tutorial escrito en mi blog para que sepan cómo botearlo espero que les haya servido este vídeo y la verdad es que es muy sencillo hacer este proceso no te va a llevar ni cinco minutos arreglarlo así que pues me despido y hasta la próxima